¿Qué es el método de creación colectiva? 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 Y es esta división del trabajo en donde se requiere una especialización y donde no se crea, se repite. Contra esto estaría justamente la creación colectiva. La creación colectiva en teatro y obviamente una comuna como la comuna Cecilia. Sería buscar la libertad a través de la comunidad y no un trabajo en equipo completamente alienante y completamente opresivo. Con el Teatro La Candelaria y el TEC sale toda la gráfica política de los años 60 y 70 y vamos a tener, por ejemplo, producciones como Taller Cuatro Rojo. Taller Cuatro Rojo tiene dos cosas. Primero, es trabajo en grupo, ¿sí? Se pelean, dicen que el nombre no es el nombre, que el nombre sí es el nombre, que es el colmo ya grande. Y dicen que hay que ver qué hizo Taller Cuatro Rojo cuando entramos nosotros y va, 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 va. Una de las cosas, yo le he preguntado a Patricia, ¿ustedes no se pelean en la Candelaria estando dos años juntos produciendo una obra de teatro? Y yo le he preguntado, ¿cómo hacen para no pelearse? Y me decía, Patricia, no, nos peleamos todo el tiempo, Julia, no tengas ninguna duda. Sí, hay gente que se ha dejado de hablar un año. Y yo, bueno, los de la fábrica de Smith no se pelean porque no hay ninguna individualidad, ¿sí? Entonces, y de ahí, pues, se ha creado la falacia de que el grupo anula al individuo, ¿sí? Y de aquel grupo anula al individuo cuando la única forma de ser individuo y ser libre es justamente en un trabajo en grupo, pero en un trabajo en grupo donde todos estemos creando, no en donde todos estemos repitiendo. Entonces, dos cosas tiene Taller Cuatro Rojo. Primero, que es un grupo, que se discuten las creaciones. Y segundo, que es original múltiple. Entonces, aquí se ponen en jaque las dos bases del arte, del arte cuando se crea como arte, que son la autoría y la originalidad. Sí, la autoría es tener un autor que se ha vuelto tan loco lo de la autoría que ya solamente necesitamos el autor, no, ni siquiera el arte. O sea, ya Catelán pone la banana en Miami Basel y vale 120 mil dólares porque cualquier cosa del autor ya es arte. Y esto viene desde el genio romántico del siglo XIX. Entonces, la autoría se disuelve porque es un trabajo en grupo, ¿sí? Y por el otro lado, la originalidad. Ya no es único, sino que es un original múltiple. Es múltiple, hay muchas copias. Y aquí la gráfica sería el nuevo muralismo. El muralismo mexicano, ¿qué es? Cuando Vasconcelos llama a Rivera, Siqueiros y a Orozco para que pinten los muros, él dice, vamos a enseñar la historia de México a un pueblo que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se le enseñamos? Pues a través de cómics. Sí, pero cómics es donde puse las paredes. Entonces, es un cómic contando la historia de México. Una historia muy extraña la que hace Diego Rivera porque siempre comienzan los aztecas y acaban la revolución rusa. Y uno dice, pero, o sea, bueno, ¿cómo se hace la historia otra vez? Pero hay algo fundamental en el muralismo mexicano que es que un burgués no la puede tener en la sala de su casa. No puede ser propiedad privada porque es un muro público, ¿sí? Porque en los setentas con la gráfica, todo el mundo lo puede tener en la sala de su casa porque no vale nada, porque se pueden sacar copias y copias y copias y no solamente en la sala de su casa, sino en las calles. Entonces, se empapelan las calles con las nuevas obras de arte y esto es absolutamente liberador. Se cuestiona entonces los dos parámetros del arte burgués. Decir arte burgués es decir, es una contradicción porque el arte es burgués. O sea, el arte antes no tenía autor. Era tan importante el que hacía el cuadro como el que hacía el marco. En el taller de Rembrandt, escrito por Esbethlana Alper, se ve mucho eso. Era un taller. Mucho más que un Rembrandt, era un taller en donde todos construían juntos. Y entonces, esta gráfica va a cuestionar la autoría y la originalidad que, ojo, no es solamente del arte, sino de la moneda. ¿Qué es un billete? Un billete tiene un autor y si ustedes revisen los billetes porque los billetes están firmados. Y es original, no es falso. Es un único billete y cada billete tiene que ser único porque si se le hace un falso billete, pues se duplica el valor. Y entonces, ¿quién es dueño del valor? El punto es que la gráfica y grupos como Taller Cuatro Rojos van a cuestionar todo lo que se considera valor estético en nuestros tiempos, que es autoría y originalidad. Estos proyectos de creación colectiva mutan, se cambian, y tenemos en este momento, ahorita, a personas como Ana María Montenegro y Marcia Cabrera haciendo un trabajo muy, digamos, liberador, pero por otro lado, trabajando juntas. Y toman muchos elementos del teatro La Candelaria, del teatro de Brecht y sobre todo en unos experimentos en donde se rompen la cuarta pared, que es la pared que divide el público de los actores y meten al público así, en una línea que viene desde el teatro La Candelaria. Entonces aquí, bueno, habría que hablar del fusilamiento de Padilla. Ya estoy arrepentido de la muerte de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante, no habrá más justicia para castigar el más peroso asesino, porque la vida de Santander es el pendón de las impunidades más escandalosas. El fusilamiento de Padilla lo hace Ana María Montenegro el año pasado para el Salón Nacional de Artistas, el 2 de octubre, y consiste en cinco mujeres leyendo archivos, documentos históricos sobre el fusilamiento de este señor. Uno va escuchando, cada uno, es muy interesante cómo se construye el ritmo de la obra. La otra vez yo le dije a Ana María que me había encantado el juicio de Padilla y ella me dijo, Julia, pero no era un juicio. Pero me dijo, nosotros lo pensamos como un juicio, porque yo pensaba que era un juicio. O sea, después mi memoria lo convirtió en un juicio. Y uno comienza a ver estos, una mujer lee, otra mujer lee, la hermana de Padilla, escribe, por favor, no lo fusilen, no tiene nada que ver en esto. Y ¿de qué acusan a Padilla? De haber sido la cabeza de la conspiración contra Bolívar, cuando fue Santander la cabeza de esa conspiración. Y necesitan acusar a alguien y simplemente acusan a Padilla y lo matan. Cuando se lee todo eso, queda absolutamente claro que lo matan porque es negro. Ya, o sea, queda absolutamente claro. Entonces, este experimento con Padilla, sí, esta obra, La paradoja del cuervo, en donde Ana María, a través de una dicotomía entre una serie de frases de lógica, sí, que uno se dice esta lógica, por dónde va, y parlamentos de líderes sociales asesinados, tanto de los asesinos como de los líderes, va hablando en el escenario, hablando, 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 y el público comienza a sentir, sí, yo estuve presente en esa obra, me acuerdo, comienza a sentir que hay un ruido, un ruido y uno dice, pero qué triste que esta obra esté siendo dañada por este ruido, y qué es ese ruido, y uno es, y intenta mirar, y es una banda militar, y uno dice, qué coincidencia que una banda militar esté acabando con la obra sobre los líderes sociales asesinados, hasta que la banda entra, sí, y se mete en el espacio, y no dejan hablar, no dejan hablar, y comienza, y la banda misma se revela. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte al Estado! 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 ¡Muerte al Estado de apatía! y es como una insurrección, muy fuerte como quiebra el lugar de uno como espectador porque uno no sabe dónde está la banda, cómo juega con el espacio y ese juego con el espacio viene desde los experimentos de Teatro La Candelaria y el último que hicieron entre Marcia y Ana María Montenegro, otra victoria sí y estamos perdidos, que trata sobre el asesinato de Uribe Uribe que es un tipo que lo asesinan en 1914 en Bogotá a la luz del día y es muy fuerte como ponen ese asesinato en el presente, como les digo la historia no tiene nada que ver con el pasado sino con el presente sí, con lo que necesitamos saber ahora sí, después está el asesinato de Uribe Uribe desencadena, es el primero de una serie de asesinatos que suceden en el siglo XX en Colombia sí, y cómo consiguen colocarlo en escena en un juego con el espectador en donde el público se vuelve parte de la obra perdón, si se dan cuenta de una cosa, que yo camino y ustedes me siguen, ¿verdad? y esto es porque tenemos un acuerdo entonces si dentro de este acuerdo yo les digo que un hombre ha dejado de existir para ustedes este hombre deja de existir, ¿sí? o por ejemplo al contrario, si yo les digo que Ana María existe y que está haciendo a Rafael Uribe Uribe ustedes me creen, ¿cierto? porque tenemos un acuerdo sí, y el público va recorriendo el lugar que es el Teatro Odeón y se hace parte de la obra y termina, bueno, con quienes son los autores intelectuales tanto del asesinato de Uribe Uribe como de los líderes sociales asesinados que van a llegar a la espantosa cifra de 500 hoy en día En esto, en esta colaboración es muy, es fantástico como como se, la primera colaboración que hace Marcia y Ana María Montenegro es la primera colaboración Ana María llama a Marcia para que haga una obra con una llevando, compra una taza de café y la tiene que llevar sin derramar una gota hasta otro lugar, ¿sí? por la Plaza de Lourdes y es muy chistoso porque Ana María no sabe Marcia le dice ¿pero qué quieres que haga? y entonces Ana María le dice tú eres la que me vas a decir qué es lo que vamos a hacer ¿sí? y ahí comienza un juego entre las dos de creación que es extraordinario en esto termino con La Mujer Cabra de Marcia Cabrera que en donde Marcia Cabrera consigue tomar esta línea de creación que viene desde Bertolt Brecht La Candelaria, El Tech de Cali ¿sí? y no acaba con La Cuarta Pared la que divide el público de los actores sino acaba con todas las paredes ¿sí? y la obra se vuelve un ritual colectivo yo le preguntaba a Marcia Marcia ¿pero quién es la Mujer Cabra? y decía La Mujer Cabra soy yo y claro ella es Marcia Cabrera esta obra, quiero contar lo de La Candelaria en La Candelaria, en el Teatro de La Candelaria en Guadalupe años 50 siempre hay juegos con el público entonces una vez estaban presentando Guadalupe años 50 y mi hermana tenía seis añitos allí y en un momento Vadillo, Coco, se sube se sube a la gradería haciendo mucho ruido y le dice a todo el mundo que se vaya porque los van a matar o sea, váyanse, váyanse ¿sí? y entonces mi hermana de seis añitos le dijo a mis papás vámonos, vámonos y ahí pues se tiró la obra o sea, sí Vadillo casi muere de la risa y pero esa interacción con el público que viene desde aquí y que ha llevado hasta su límite con el performance La Mujer Cabra que es un ritual colectivo y aquí primero es un ritual en donde el público ya no es público en donde el público ni siquiera es coro sino el público se hace parte de la obra lo acorralan a uno lo rodean por todas partes y el teatro vuelve a su origen que es el carnaval ¿sí? en donde no había ficción en donde no había actor en donde no había división división del trabajo división de la vida esta división esta especialización que nos vendieron como el único camino posible para producir entonces no había esta división vuelve al carnaval y se vuelve un ritual colectivo en donde el subyugado por excelencia que es la mujer que es la mujer que es lo femenino se revela y se revela pues en forma de puta no salen las putas las putas del carnaval a cantar y en esto se arma una fiesta que es el origen del teatro entonces Marcia Cabrera logra llevar esto y es muy 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 hermoso ver eso en Colombia porque tenemos una línea de creación que sigue que sigue completamente viva conmigo 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 Gracias por ver el video.